Begoña Gómez ha lanzado esas tres cartas, pero el debate desarma con documentos oficiales el desmentido de Begoña Gómez sobre el software y su vínculo con Barrabés. Señora Montero, esas tres cartas que llegan a tres medios, muy diferentes, el economista me parece, el confidencial, y el debate, y en esa carta que manda Begoña Gómez no dicen una sola verdad, ¿no? Bueno, sobre todo ella se esfuerza en decir que ella no hace negocios con el software, porque algunas teorías, ¿no?, y esto nace un poco en el seno de la universidad, ¿no?, en el computense las fuentes que tenemos hablan de por qué, ¿no?, qué sentido tiene un máster con un portal con una herramienta que es el software para que luego las empresas que han tomado esta formación puedan utilizarlo para captar fondos. Entonces, claro, la teoría es, podría haber detrás más pasos avanzados para poder tener un negocio más adelante, como puede ser la emisión, por ejemplo, estamos hablando presuntamente, ¿eh?, de un certificado, por ejemplo, que la gente tuviera que pagar precisamente en relación a este máster, a esta marca, a este software, o sea, este tipo de, bueno, vamos a decir, de teorías, están, lógicamente, circulando por la universidad complutense, porque, claro, la gente se pregunta el porqué de todo esto, ¿no? Entonces, ella realmente lo que está diciendo es, yo no estoy haciendo negocio con esto, ¿vale?, no estás haciendo negocio, y, bueno, el debate y los otros medios, pues, entiendo nada más que esto nace de los gabinetes jurídicos, que hacen un desmonto de decir, bueno, pues no, porque están hablando, efectivamente, que también lo comentamos aquí, nosotros en la Universidad Digital también lo contamos, ella primero lo que hizo fue poner a su nombre su propia marca, Transformación Social Competitiva, a través del Ministerio de Industria, lo solicitó en marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, y se lo adjudicaron en noviembre, más o menos, del 2020. Fijaos que hasta entonces no había nada, pero justo después, fuentes nuestras de la Universidad Complutense, nos cuentan que, cuando ya tienen la marca registrada a su nombre, es cuando empieza a tener reuniones con profesores en la Universidad Complutense. ¿Por qué? Porque necesita un catedrático de la mano para esa catedra extraordinaria, si no, es imposible tenerlo. Es decir, todo empieza ya por ahí. Entonces, y luego el documento que destapan los compañeros también, sobre el Ministerio de Trabajo, que también un funcionario público, por lo visto dice que también Barrabes trata presuntamente de usar como gancho el máster de Begoña para obtener financiación, pues bueno, eso también vuelve a ser, como diría Pedro Sánchez, es una aclaración de interés. Es decir, es farragoso, por lo menos estético no es, y yo estoy de acuerdo contigo, el juez efectivamente tiene que seguir investigando. ¿Por qué? Porque la parte que puede investigar la Fiscalía Europea solamente se refiere a fondos, a fondos europeos. Pero el juez ha dicho, bueno, pero la presunción de delitos, de tráfico de influencias, de presunta corrupción, me toca a mí, que he asumido yo el caso desde el principio y voy a seguir en esa línea. Y esa línea es cierto que él tiene competencia y no tiene por qué cederla. Y por eso sigue adelante con su investigación. Entonces ya veremos si había enriquecimiento o no económico. Esto tiene que decirlo la justicia.